de aquella región más recóndita, lo que le llaman interior profundo para los que siguen, para los de la ciudad capital con los problemas que tiene, los problemas que tiene todo el mundo. Es una convención, en este caso para mí es una imposición constituyente porque esto ya está planificado para que la mayoría imponga su criterio que a su vez no es la mayoría de los convencionales, sino que una mayoría o minoría escribiente que ha establecido ciertos alineamientos. Bueno, entonces, bajo este concepto, ¿no le da legitimidad usted a lo que es la renovación de la Constitución? No, esto, digamos, viene viciado desde el arranque. Imagínese usted que se han mandado a la legislatura a los fines de que apruebe otra imposición en donde ni se ha tratado el tema, en donde se ha levantado la mano y se ha dicho bueno, hay que reformarla y a su vez se ha establecido los puntos de reforma que si usted se pone a analizarlo, me imagino que sí, yo los escucho todos los días, son mi especie de telenovela de la tarde, y bueno, y acá se habla de conectividad y resulta que tenemos acá la ruta 25 que comunica Chamical con La Rioja por la zona rural que acorta 50 kilómetros en el recorrido, cerrada. Entonces, ¿de qué conectividad estamos hablando? Aparte, que el día que se jure la Constitución, será el 20, el 24 de julio, que termina el año impuesto, ¿en qué le va a cambiar la vida a usted, a mí, a Germán, al doctor Ocampo, a la gente de Villanilla, a la gente de Ulape, a la gente cercana a la cordillera? ¿En qué le va a cambiar? No, es nada, es nada, absolutamente nada. Acá lo que estamos tratando, ¿no es cierto?, es de acomodar que el diputado, cuatro años, que este, aquel, que el gobernador, por otro mandato, sí o no, que está discutiendo la cuestión, pero acá no se discute, digamos, sobre el fondo. Acá estamos en una provincia de extremo empobrecimiento, no pobreza. Entonces, acá lo que hay que tratar, y en ese sentido, los siete proyectos que yo he presentado, que no han sido considerados, por eso le digo, esto es una imposición, nosotros decimos tal cosa, dice la mayoría, la mayoría oficialista, y se impone esto. Pero acá, ustedes lo dicen todos los días, y muy buen el trabajo que hacen periodístico, ahí el equipo de la tarde, bueno, y otra la mañana, haciendo conocer a la gente, cuánta plata entra, cómo se gasta, que tampoco lo explican. Y bueno, acá lo importante es que nosotros salgamos de ese 0,02% de PBI, de participación en el PBI nacional, y entremos a producir. Los llanos tienen 3.500.000 hectáreas improductivas. Acá no se produce absolutamente nada, una, por falta de agua, que eso lo sabemos todos, pero la limitante más grave que tiene la provincia es la inseguridad policial, porque acá la gente ha dejado de producir, porque la policía no hace los controles que corresponden, y al que produce cabrito, le roban el cabrito, al que produce ternero, le roban el ternero, bueno, y así por el estilo. Más allá de esto que lo ha explicado claramente, doctor, le digo, ¿cree usted realmente que hay intenciones de buscar algún artilugio, algún atajo, para que el gobernador se pueda presentar, o es parte de una pirotecnia política que hubo en estos últimos meses? No, la idea está, digamos, la idea está de perpetuarse, o de perpetuar a alguien, digamos, en su reemplazo. Usted ve ahora el delirio de gastar plata de la provincia, plata suya, mía y de todo, en pagar todos esos asesores políticos en Buenos Aires, y esta campaña de los otros días que se llevó a cabo cuando en el Congreso se trataba la ley de base, ahí se fueron con una pirotecnia que, incluso más, la pararon en Entre Ríos, esa camioneta que venía con gelamón y todo lo demás, o sea, que han preparado toda una especie de golpe político institucional para desestabilizar. Y bueno, las fuerzas de seguridad en Entre Ríos han parado esas camionetas con dinamita, con gelamón. Bueno, y el gobernador está gastando plata, que no es de su bolsillo, eso es, se da cuenta cualquier habitante de la provincia, para gastar en los medios de Buenos Aires, promocionarse, etc., con la locura, ¿no es cierto?, de candidatearse a presidente o cosas parecidas. O sea, esto es un delirio. Pero acá, mientras en la provincia no empecemos a generar, Nicolás, usted lo sabe mejor que yo, lo escucho todos los días y veo que anda en ese sentido, mientras no generemos, nosotros estamos viviendo de la plata que nos llega de la coparticipación federal y de otra plata que nos llega y que no se da cuenta nunca. Es decir, acá se está manejando plata de la coparticipación federal, que en realidad, digamos, es la plata de la gente de las otras provincias que producen, que generan y que a nosotros nos llega, digamos, por una cuestión legal. Pero nosotros debe llegar el momento en que empecemos a producir. Y nosotros podemos ser, y permítame que me entienda un segundo, podemos ser la provincia más rentable del país. Así, literalmente, como lo digo, es largo de explicarme, llevaría una hora, no es mi intención, pero a ver si puede quedar en el ambiente. La Rioja es la provincia más rentable del país en cuanto a agricultura y ganadería. O sea, si potenciaría la agricultura y la ganadería, podríamos generar ingresos. Mire, usted no tiene, bueno, no está en su especialidad a lo mejor, usted es un periodista, ¿no es cierto?, un investigador, pero así, literalmente, la provincia de La Rioja, aún sin agua, los llanos de La Rioja, están en condiciones de producir con mayor rentabilidad que cualquier provincia de La Pampa Uca. Sí, lo he escuchado de muchos de los productores que me dicen que, tranquilamente, si existiese una política, tranquilamente, una política de Estado, tranquilamente podría cambiar esa situación. Doctor... Nicolás, que no tenemos política de Estado. Claro. Si imagina usted, el nuevo, el ex ministro de producción, Fernando Rejal, tuvo ocho años. No he escuchado una propuesta productiva para aumentar la producción ganadera, por ponerle un ejemplo, en los llanos de La Rioja o en todas las provincias. Y el nuevo ministro, que antes estaba de secretario, ¿no es cierto?, usted no tiene idea de cuándo es nunca, lo digo con todo respeto, porque yo veo que, o el secretario de ganadería de la provincia actual, yo no he visto que presenten a la sociedad productora, o sea, la gente de campo, una propuesta para decirle, mire, señores, sigan en esta línea, que es mejor que lo que están haciendo ustedes, y a su vez el gobierno acompañe con políticas de Estado, de crédito, y no con esta renta básica universal, en donde van a empobrecer a todos, porque a todos les van a dar, pero tan poquito que les va a alcanzar para el... no sé si para el lausadito de fin de semana. Doctor, agradecerle, muchas gracias, ¿eh? Gracias, don José Nicolás, que ande bien. Hasta luego, hasta luego. Convención al Constituyente de la oposición, dejando en claro su postura. No fue una Convención Constituyente porque no se discutieron los temas. 11.37 en toda la República Argentina. ¡Vamos, Moni! Florerier Galería Argentina, Ramos, Arreglar...